En el chat, participando de este evento Ahí está la Poo, ahí está la Poo, mira Puta, se fue Oh no, oye, ¿ya va a empezar? Wow, 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 wow ¿Parecer? No lo sé, voy a Reflexar, quizás estoy un poco atrasado También chicos, siéntanse la libertad de avisarnos Si estamos atrasados o retrasados con respecto al Al video que está en pantalla Cosa de nosotros poder ir variando nuestro comentario Simplemente decir lo que ustedes van a ver A continuación, o lo que ustedes ya vieron Eso es todo lo que vamos a hacer, pero Vamos a ver si podemos ajustarnos un poco Vale, está con la transmisión en inglés O sea, bueno, la original La tiene, ¿qué calidad, Fonsei? La pude bajar, ¿te la calidad? Oye, empezó, ya empezó, ya tiene algún record Wow, 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 ¿qué está pasando? Ah, ¿por qué va tan rápido? Ay, ¿qué está pasando? Bueno, en este juego tú puedes jugar con dos personajes Con Jack o con Erwood Erwood es el más taquito, así que asumo que es el más veloz también Y también vemos cómo Está siendo perseguido por una especie de De pinches Verdes Con lo cual va a intentar hacer un skip Va a intentar hacer un damage boost O sea, salir fuera de la pantalla Y como va a funcionar esto Es que en realidad el fin del nivel está en el lado derecho De toda la etapa Entonces al ser empujado fuera del nivel El juego piensa Es como transportar un lado derecho a la pantalla Entonces el juego asume que te terminaste el nivel Entonces lo logres Wow, o sea que se pasó el nivel de inmediato Solo con dejarse golpear por ese enemigo Y como que pasó la pantalla Y pa, 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 listo Terminó el nivel Exactamente Bueno ¿Eso se puede hacer de nuevo? A ver, a ver Oh, vamos a ver Es muy probable que se pueda De hecho no me sorprendería Este juego está rotísimo Como pueden ver en los estimados de 8 minutos Bueno, como siempre Tratamos de llevarle la experiencia más cercana Sobre estos videojuegos Entonces por lo menos yo jugué un poquito Y las mecánicas en realidad no son tan tan malas El juego es básicamente Es un juego laberíntico Tú tienes que buscar por dónde ir Para poder salir del nivel Lo malo es que no es muy intuitivo Ya quienes vayan a tener la experiencia De ver esta transmisión Y decir Debería yo jugar The Blues Brothers Hágalo y se van a dar cuenta Que no es fácil Identificar por dónde uno tiene que ir Oye, y eso es como Puchi de Yoshi Island Si me puedo subir a un perro ahí Para lanzar por esas espinas Sí, exactamente Sí, efectivamente Acá los enemigos tú no los puedes matar Simplemente tienes que tratar de esquivarlos Salvo los perros y los tiburones Que aparecen en el juego Que tú los puedes montar efectivamente Pero no puedes saltar cuando estás sobre ellos Porque si no los desmontas Y al hacer colisionar uno Con algún otro enemigo Se matan entre ellos Y así puedes, en el fondo Matar enemigos Es la única forma Pero, pero espérate Los otros enemigos también ¿Se pueden matar o los perros nomás se matan? ¿Cómo? ¿Les caen encima a cualquier enemigo y se mueren? Porque aquí está esquivando a todos los enemigos Está pasando así Pero súper rápido No para, no para, no para Mira, mira Mira hasta los enemigos Empiezan a parpadear Así como que se vuelve loco el juego No sabe qué hacer Bueno, en esta parte Donde ustedes pueden ver Agüita Funciona igual que en Mega Man De hecho este juego Es muy parecido a Mega Man Tiene la misma física Y así como que se mete en un tubo así Ya dale Pero se parece a Mega Man Dijiste Sí Idéntico Y el tema es que con el agua Tú puedes hacer como super saltos ¿No? A todo esto ya estamos más o menos En la mitad del juego Por si acaso Lástima para algunos Sí, bueno En el 7 supongo que nada Pero normalmente Ah, y es un damage boost Se pegó con esa espina Y salió disparado para atrás Como que Te impulsa un poco Las espinitas Esas y te pegan Y aquí no va a poder usar Ese glitch De empagarse con un enemigo Y pasarse la tapa al tiro Como que Tiene que ir saltando Mira esas plataformas Son minúsculas Fonsoide Creo que tú jugaste este juego ¿Cómo qué tan difícil Puede ser esta parte De saltar Puede ser Horrible Horrible Asqueroso Así, ¿cierto? ¡Ay, se mató! No No, pero Sí, aparece Sí mismo Las plataformas en realidad Son bien canarias El que sean tan pequeñas Y el control del personaje No es tan óptimo Como para Poder manejarla fácilmente Entonces No es trivial En absoluto Una parte muy complicada Y acá al parecer Se está haciendo daño A propósito Para recuperar todas sus vidas Supongo Como una especie De safestrat Quizás Porque puede Este juego tiene continuos Entonces Simplemente Con Encore Puede volver a Iniciar el mismo nivel Claro Encore Terminó Terminología Utilizada por músicos Como Otra Otra En el fondo Exactamente Y aquí Vamos a ver Las plataformas Por ahora Y tú dijiste Que este juego Tenía como esas físicas De hielo Todo el tiempo No, no, no Terrible Al final No era todo el tiempo Sino que En la etapa 2 Habían unos bloques De hielo Que efectivamente Tenían unas físicas De hielo Horrible En este caso En esta etapa No es tal Sin embargo Es muy difícil Controlar la velocidad Que tú llevas Con tu personaje Generalmente Tú por ejemplo Cuando sales De alguna escalera Que esté agarrando O de estas mallas También Que de hecho Acaba a hacer un clip ¿Debería? ¿No lo hizo? Sí, debería ser el clip Que se va a tratar de pegar Y mientras está Como en ese estado De invulnerabilidad Atravesar aquí Aquí Oh, no Por aquí No sé que viene A ver Ahí está Ahí atravesó Una vez que ya está invulnerable Puede pasar entre medio De la espinita Buen truquito El juego se basa mucho en eso Se basa básicamente En damage boost Out of bounds Y plataformeo agresivo E intenso Wow Todo eso Condensado en 5 minutos De acción Sí, sí Intensa acción Mira ahí se mató recién Estaba tratando de subir Pero quizás no es tan Grave que se haya muerto ahí No importa Pasa nomás Tú, tú, tú Mira Se pega Pasa Salta Baja Como que ya me perdí Un poquito Fonsori Está lleno de espinas Esta sección No sé Yo estoy perdido De la etapa 1 Alfredo Dale Sí Yo como que trato de seguir Pero el tío va tan rápido Que no Mira ahí Está, está, está Pasando por toda esa plataforma La verdad en todo caso Tiene que ser entretenido Hacer la speedrun en este juego El personaje se mueve bien rápido Y si sabes exactamente Hacia dónde ir Y qué es lo que tienes que hacer Se imagina como un juego Muy, muy dinámico Ya De forma casual Me imagino que muy tedioso Fue muy tedioso De hecho para mí jugarlo Al menos los primeros dos niveles Pero en términos de speedrun Se ve interesante De hecho Eso es lo que suele pasar Cuando uno Ve estos bloques awful Uno dice como ¿Por qué este juego Está metido en este bloque De juegos malos Si es que Se ve interesante Si es que el personaje Se mueve rápido ¿Por qué lo tiene en este bloque? Pero uno lo juega Y es basura Los controles son horribles La música A veces ni existe Ah, y ahí se pasó el nivel Y el juego Todo esto Sí Como que el juego Termina de forma Muy anti-clímax En realidad Se acabó Se acabó Te terminaste el juego Bienvenido a la banda Bienvenido a la banda No hay género final No hay nada Pero a puro plataformeo Y esquivar espinas ¿Les gustó el juego? ¿Qué les pareció? Cuéntenme Cuéntenme en el chat Ahí los chicos ¿Qué les pareció Blues Brothers Para Nintendo? Bueno Voy a destacar Que el mejor tiempo En este juego Lo tiene Whitehead 94 Con un tiempo De 5 minutos 08 Acá terminó Con un tiempo De 6 minutos 02 Así que Bastante malo Su tiempo Si es verdad Pero bueno Bien malo Bien malo el tiempo Pero aún así No logró mostrar el juego En su totalidad Lo completó